El 5 de diciembre, nuestra iglesia recuerda a San Sabaz, el santificado, Santo Abad en el Valle de Cedrón, año 532, Turquía. Este santo fue uno de los monjes más famosos de la antigüedad, nació en Turquía en el año 439. Era hijo de un comandante del ejército, el cual tuvo que partir a lejanas tierras y lo dejó confiado a un tío. Pero este lo trataba muy mal y el niño de 8 años se fue donde otro tío. Más el segundo empezó a pelear con el primero, exigiendo que le debía pasar a él la herencia del niño si quería que lo educara. Y entonces el joven Sabaz, amigo de la paz, se fue a un monasterio. Después los dos tíos se arrepintieron de lo mal que habían tratado y lo llamaron otra vez a que administrara sus cuantosos bienes, pero él ya estaba hastiado del mundo y no quiso volver a él. Después de pasar varios años como monje muy ejemplar en su tierra, dispuso irse a Jerusalén para aprender la santidad con los monjes de ese país. Y allí, a varios kilómetros de Jerusalén, se hizo una celda cerca de los otros monjes anacoretas y se dedicó a una vida de oración y penitencia. Como era el más joven y forzudo de los monjes, acarreaba el agua desde bastantes cuadras de distancia. Trabajaba 10 horas al día haciendo canastos para vender y con eso conseguir los alimentos de los más ancianos y débiles. El más estricto y santo de los monjes de los alrededores, San Eutimio, lo invitó a irse a pasar cuarenta días de la cuaresma en el desierto donde ayunó Jesús y a dedicarse allí a ayunar ellos también. Sabás empezó con gran fervor, pero a los pocos días cayó desvanecido de tanta sed a causa del intenso calor. San Eutimio oró con fe y apareció por allí cerca un nacedero de agua y así logró no morir de deshidratación. Después de muerto, San Eutimio repitió Sabás muchas veces en su vida la práctica de pasar los cuarenta días anteriores a la Semana Santa ayunando en el desierto donde ayunó Jesús. Esa terrible penitencia que sólo resisten quienes tienen una gran resistencia física. Sabás pasó cuatro años seguidos en el desierto sin hablar con nadie, pero luego empezaron a llegar monjes a pedirle que los dirigiera hacia la santidad y tuvo que dedicarse a ayudarles a conseguir la perfección. Llegó a tener ciento cincuenta monjes cerca del mal muerto. Como por allí faltaba el agua, un día el santo vio a un asno ocear en el suelo y mandó excavar en ese sitio y apareció una fuente de agua que dio de beber a muchas gentes por bastantes siglos. Cuando tenía cincuenta años fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Jerusalén y nombrado jefe de todos los monjes de tierra santa. Con la herencia que le dejaron sus padres construyó dos hospitales. Por tres veces fue enviado a Constantinopla, residencia del emperador, a obtener que éste no apoyara a los herejes y que favoreciera la tierra santa. El emperador ofreció a los visitantes que pidieran los regalos que quisieran. Cada uno pidió para sí mismo lo que quiso. Pero Zabás dijo que él no deseaba nada para su uso personal, pero lo que pedía era que el emperador no ayudara a los herejes y que concediera varias ayudas que estaban necesitando mucho en Palestina y que pusiera un puesto de policía cerca de donde estaban los monjes para que los defendieran de los asaltadores. Todo esto se lo concedió el mandatario. Zabás llegó a dirigir personalmente a muchísimos monjes y entre sus dirigidos hay cinco santos canonizados. Dos de ellos son San Juan Damaceno y San Teodoro. A los 94 años de edad, siendo famoso en todo Oriente y habiendo gastado gran parte de su vida en oración, meditación y dirección espiritual, murió el 5 de diciembre del año 532. Su monasterio, cerca del Mar Muerto, es uno de los tres monasterios más antiguos que existen en el mundo. La fuente que hizo brotar todavía surte de agua a los alrededores, y las palmeras, hijas de las que él mismo sembró, aún sigan alimentando con sus dátiles a los monjes que allí viven santamente. Gloria a Dios por los grandes santos que ha dado a su santa iglesia. Dios y Señor nuestro, concédenos como a San Sabás, la fortaleza para soportar las pruebas de la vida, y que la venida de tu Hijo nos reconforte para que no volvamos a caer en la esclavitud del pecado. Por Jesucristo nuestro Señor, San Sabás, ruega por nosotros. Amén.